Donde hay caridad y amor, allí es al Señor. Allí está el Señor, donde hay caridad y amor, allí es al Señor, allí es al Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan. Los hermanos compartiendo en amor y en unidad. Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor. Celebramos su memoria y la entrega de su amor. Donde hay caridad y amor, allí es al Señor, allí es al Señor. Tengan todos muy buenos días. Buenos días, Padre. Ponemos en la mesa del Señor, en esta Eucaristía del Domingo, nuestra vida. La vida de los que sufren, de los enfermos. La vida de los que hoy se encuentran de cumpleaños. La vida de todos los que se unen a la celebración de la Santa Misa, por este medio de comunicación. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Se hace necesario que examinemos nuestra conciencia. Que nos presentemos ante Dios tal y como somos, con nuestras cualidades, pero también con nuestros defectos, con nuestros aciertos y también con nuestros errores. Examinemos nuestro corazón y pidamos perdón a Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos su salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados. Nos lleve a la vida eterna. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. Te ofendimos con el pecado, no escuchamos tu voz de Padre, tú perdónanos por favor, de nosotros piedad Señor. Olvidamos de ser tu templo, tu morada la profanamos, mas queremos resucitar de nosotros piedad Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin quien nada es fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que gobernados y conducidos por ti, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que alcancemos con mayor plenitud los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, el Señor se apareció de noche en sueño a Salomón y le dijo, Pídeme lo que deseas que te dé. Salomón respondió, Señor mi Dios, tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David mi padre, pero yo soy un muchacho joven y no sé por dónde empezar o terminar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú elegiste, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concede, pues, a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues, cierto, ¿quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan inmenso? Agradó al Señor esta súplica de Salomón. Entonces, le dijo Dios, Por haberme pedido esto, y no una vida larga o riquezas para ti, por no haberme pedido la vida de tus enemigos, sino inteligencia para atender la justicia, Yo obraré según tu palabra. Te concedo, pues, un corazón sabio e inteligente, como no ha habido antes de ti, ni surgirá otro igual después de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu ley, Señor. Mi porción es el Señor. He resuelto guardar tus palabras. Más estimo yo la ley de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Cuánto amo tu ley, Señor. Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré, y tu ley será mi delicia. Cuánto amo tu ley, Señor. Yo amo tus mandatos, más que el oro purísimo. Por eso aprecio tus decretos y detesto el camino de la mentira. Cuánto amo tu ley, Señor. Tus preceptos son admirables. Por eso los guarda mi alma. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Cuánto amo tu ley, Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. A los cuales los ha llamado conforme a su designio. Porque a los que había conocido de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su hijo. Para que él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Por los poetas que nacen, por las flores del camino. Por el rezo de las madres, por la sonrisa del niño. Por la gente que se quiere, por el agua de los ríos. Por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. ¡Aleluja! 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a la gente El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder Y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas Que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Sinteticemos la enseñanza de la palabra de Dios que acabamos de escuchar Con estas tres palabras Sabiduría Discernimiento Decisión La primera lectura nos ha narrado Como el Rey Salomón Que figura En el Antiguo Testamento Como el hombre de la sabiduría Sabe pedir Muy bien al Señor Que es lo que conviene Para él y para su pueblo Pero la sabiduría En las Sagradas Escrituras No es acumular conocimientos Uno puede encontrarse con personas Que tienen muchos conocimientos Muchos títulos Científicos Sabios de este mundo Pero que no saben elegir bien Que no saben vivir Un día fui donde una persona Y yo pude ver que era muy preparado Tenía buenos títulos en la pared de su oficina Y yo lo saludé No me respondió Y me dije a mí mismo Esos títulos no le sirven ni siquiera para lo más básico Que es para responder un saludo La sabiduría de la Sagrada Escritura Es el arte del buen vivir La sabiduría que nos ofrece el Señor Es nosotros poder ubicarnos en este mundo Y saber elegir bien Entre lo bueno y lo malo Saber elegir Que es lo que conviene a mi vida Y a mi realización personal La sabiduría en síntesis Es la gracia de Dios Que me conduce Hacia la propia salvación Y felicidad en mi vida Es la sabiduría que debemos pedir Porque continuamente el Señor a nosotros También nos dice lo mismo que a Salomón ¿Qué me quieres pedir? ¿Qué le pediríamos nosotros al Señor? Riquezas Bienes materiales Plata El Señor quiere que nosotros le pidamos Que nos ubiquemos bien en este mundo Y que sepamos elegir bien Esa sabiduría nos lleva a nosotros al discernimiento El discernimiento es como ir por un camino Y en ese camino nosotros vamos encontrando señales de tránsito Gire a la derecha o gire a la izquierda Deténgase Téngase Paren Por allí no porque de pronto se puede accidentar Peligro Ese es el discernimiento Y la vida es un camino Y continuamente nosotros debemos saber discernir Qué es lo que debemos elegir Pero el discernimiento No es solamente saber elegir entre lo bueno y lo malo El discernimiento queridos hermanos Es reconocer que en mi corazón Hay un tesoro más grande Hay un tesoro invaluable Y es el gran tesoro de Dios Por eso Salomón supo discernir Él se dio cuenta de que Dios era el único Que lo podía llevar a la plenitud de su vida Continuamente nosotros estamos eligiendo Todos los días nosotros estamos buscando Por eso queridos hermanos Reconozcamos un tesoro Como bien nos lo ha mostrado el Evangelio El tesoro de Dios El que sabe discernir bien en su vida Es aquel que elige a Dios Como su principal riqueza Como su principal tesoro Como la riqueza más invaluable Por eso después de la sabiduría Del discernimiento Viene la decisión Tanto el comerciante Como el que buscaba un tesoro Decidieron dejarlo todo Para ir a buscar una perla Y un tesoro escondido En este corazón En el interior de cada uno de nosotros Hay un tesoro escondido Ese tesoro es Dios No busquemos más Allí está Dios Allí está mi tesoro Un tesoro tan grande Que lo dejaremos todo Por buscarlo Por encontrarlo Y por disfrutarlo La decisión Queridos hermanos Es hoy Busca tu tesoro Que allí En lo más profundo Del terreno de tu corazón Está Dios Amén Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subía a los cielos Está sentado a la derecha De Dios Padre Todo poderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos Perdón de los pecados La resurrección de los muertos Y la vida eterna Amén Este pan y vino Señor Se transformará Gracias al sol y al labrador En el altar florecen hoy Las esplicas Los nacimos Que presentamos a Dios Este pan y vino Señor Se transformará En tu cuerpo y sangre En nuestro mancar Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre todopoderoso Que el Señor Recibe a tus manos Este sacrificio Que es para la En sí gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Recibe Señor Los dones Que por tu generosidad Te ofrecemos Y concédenos Que estos santos misterios Con el poder De tu gracia Santifiquen Toda nuestra vida Y nos conduzcan A la felicidad eterna Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Quien compadecido Del extravío De los hombres Quiso nacer De la Virgen María Muriendo en la cruz Nos libró De eterna muerte Y resucitando Nos dio Vida eterna Por eso Con los ángeles Y los santos Y con todos Los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Cantan los ángeles de Dios Y toda la tierra Repite a una sola voz Santo, santo, santo Cantan los ángeles de Dios Y toda la tierra Repite a una sola voz Hosanna Hosanna En el cielo Hosanna En la tierra Hosanna En el cielo Hosanna En la tierra Bendito El que viene El que viene En nombre Del Señor Hosanna En el cielo Hosanna En la tierra Santo, santo, eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebé De todos De él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Aquí está presente El Señor Él es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí En el domingo Día en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles San Joaquín Y Santa Ana Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos De los siglos No olvidemos No olvidemos La tarea Que nos pone La palabra En este día Buscar la sabiduría De Dios Que es el arte Del buen vivir Para poder Saber elegir Por eso digamos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dadnos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Tras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy Tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Que sabéis perdonar Todos los pecados De la humanidad Ten piedad de mí De todos los demás Cordero de Dios Danos a todos más Cordero de Dios Que sabéis perdonar Todos los pecados De la humanidad Ten piedad de mí De todos los demás Cordero de Dios Pero a todos los demás Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Caminaba entre tinieblas Sin saber Que era la luz Deambulando Por el mundo No acepté Nunca Mi cruz Luego en los momentos tristes Sin sentido Para vivir Me encontré Con un amigo Y ese amigo Era Jesús Él iluminó Mi vida Dio sentido A mi existir Jesús me tendió Su mano Me sacó De mi sufrir Ahora vivo Agradecido Por ser un padre De amor Un padre Que se merece Lo mejor Cantaré A la vida Minaré Su grandeza Alabaré Al Dios Eterno Por permitirme Ser creación Oremos Habiendo Habiendo recibido Señor El sacramento divino Memorial Perpetuo De la pasión De tu hijo Concédenos Que nos aproveche Para la salvación Este don Que su amor Inefable Nos dio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con Ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y los Acompañe Siempre Amén Pueden ir En paz Demos Gracias a Dios Un feliz Y santo día Para todos Gracias Padre Junto a ti María Como un niño Quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname De paz 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 De paz